Yeah, Big Tormento dos Mañas, Indio Young Caos, agresivo estilo Buena mi gente, quería indicarlo a todos, hoy día mismo, viernes, visilemos, todos hay por rap Tinta negra con todo el fuad, desde la 8 de la tarde, van a ver batallas en vivo, grupos de afuera Tienen que burlar, hermano, Indio Young Caos, represente el área, es la agresiva estilo De sentirme como tu rapero, ya nos vamos a estar esperando, cabrón, el pap de la calle para la familia Metania Bruta La calle le mostró lo verdadero, mis miedos no supieron contenernos, es justicia de la vida, se pagaron todos los manos Y se paga con la pérdida de todo lo que amamos, consciente del pecado